Kevin desde el inicio del desafío 20 años ha demostrado las grandes capacidades que tiene, ha sido un participante que también le hace ya nada de polémicas, pero pues eso no quita de que sea, por no decir el mejor, uno de los mejores participantes de este año, el más completo, pero definitivamente con una suerte, una suerte porque no encuentra equipo. El único equipo en el que le fue bien fue cuando empezó el desafío, fue el que él mismo armó, o el beta, luego de que ese beta se acabó y que él lo sacaron para otro equipo, Kevin no ha tenido suerte, cuando ha estado en alfa le ha ido mal, cuando ha estado otra vez en el nuevo beta que hubo también le fue mal, realmente se ha sentido solo, no ha tenido equipo y ahorita en el equipo del pibe también estamos viendo lo mismo, él trata de hacer las cosas bien, pero sus compañeros no colaboran y Kevin en su momento se siente frustrado, ayer se le veía un poco disgustado por lo que habían hecho sus compañeros, tanto Caroline como también Jerry, pero Santi como es el capitán intervino que hay que disfrutarse de esto, que hay que gozárselo, pero no es que están perdiendo y es la verdad, esto se trata de ganar, no se trata de estar pierde y pierde ir a disfrutar, no, Kevin tiene toda la razón en estar como estaba.